Música Ahora vamos a tener el reporte financiero por parte de nuestra tesorera la señora Marisa Méndez Buenas, excusen que he llegado tarde pero uno de los logros que tuvo este comité me tuvo en mi hermción un par de horas pregando con los regalos luego les explicaré pero me felicito en decirle que se manifesta este año a través de las diferentes actividades que nosotros tenemos nosotros tenemos el baile de gala la feria cultural las coronaciones el libro de anuncios el almuerzo VIP diferentes contratos kioscos la cerveza la parada el deporte y la pantalla tuvimos ganancias este año un aplauso a este comité que logró pero antes de seguir estoy mirando esas caras bellas de nuestra comunidad y me alegro en reconocer a la primera latina que va a representar la ciudad de Lawrence en nuestra casa estatal de Boston a la señorita Juana Matias un aplauso para ella y gracias pero lo tenemos imprimido que quien quiera copia la puede ver como le dije tuvimos ganancias este año tuvimos una ganancia de ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro pero aún tuvimos más ganancias porque pudimos lograr en cumplir con deudas de años pasado algunas de las deudas de años pasado fue la cerveza de 2015 que apareció una cuenta después de las actividades de una cantidad de dos mil ochocientos cuarenta y cuatro el diseño del libro de 2015 una cantidad de doscientos dólares le vamos a pagar los premios a las reinas del dos mil trece a una totalidad de tres mil trescientos cincuenta y también a las reinas del dos mil catorce una totalidad de tres mil trescientos cincuenta so como ven pueden ver el poder pagar esas deudas fue porque tuvimos ganancias este año so otra vez otro aplauso porque poco a poco estamos eliminando deudas viejas todavía no quedan pendientes cobrar doce mil dólares que nos van a aportar de patrocinio y también tenemos las siguientes deudas que todavía debemos que a los bomberos de dos mil quince y los bomberos de dos mil dieciséis la cerveza y las ganadoras de las becas de escolares so señores como le dije total semana hispana terminó con una ganancia de ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro adelante para el dos mil diecisiete gracias nos sentimos muy orgullosa también de nuestra tesorera porque lleva como se dice al centavo cuadra todo pero como siempre les digo semana hispana gracias a isabel melende que tuvo ese sueño personas emprendedoras como va a ser personas emprendedoras como muchas mujeres como la compañera juana matías que está aquí entre nosotros y como todas las madres que están aquí el próximo año las madres y todas las mujeres latinas van a tener una gran sorpresa porque semana hispana le va a dedicar algo a ustedes así que prepárense bien ahora vamos con el pago de las reinas los reconocimientos vamos a los reconocimientos ok un fuerte aplauso a nuestro director de semana hispana el señor Arnaldo José Arnaldo de Avila bien gracias a todos gracias por venir estar con nosotros en este evento tan maravilloso para nosotros y para nuestra comunidad que aquí nos debemos nosotros la organización semana hispana por muchos años hemos visto logros pero quiero reconocer que no porque estoy dirigiendo semana hispana el 2014 sea por eso pero tenemos un gran grupo de mujeres y hombres valientes que aunque sea la una de la mañana nosotros estamos trabajando a la una de la mañana sea en la casa o sea en la oficina de semana hispana para mi es un gran placer haber trabajado estos tres años como presidente ¿verdad? porque vamos a continuar trabajando y realmente como ustedes vieron el año pasado en el 2014 estuvimos pagando una deuda que no fuera de esta administración pero nosotros responsablemente hicimos el pago porque esas niñas que se han zafajado tanto y ustedes padres que siempre están ¿verdad? presentes ahí en todas las actividades pues tenemos que hacer lo propio así que esta noche vamos a hacer el pago también de las reinas pero esta noche ahora vamos a comenzar vamos a pedir a las personas que pasen por aquí haciéndole un reconocimiento un reconocimiento a los dirigentes de las noches mi gente las noches latinas aparte de los reinados a puerta del chijichija en los reinados y en el parque las noches latinas tienen algo muy importante que es el propósito y la misión de Semana Hispana de mostrarle a nuestra a nuestra comunidad a nuestros visitantes a nuestros turistas lo que es el folclor la cultura la música la comida el baile y todas las tradiciones que nosotros tenemos en nuestra comunidad así que quiero que le den un fuerte aplauso a todas las noches latinas por ese gran esfuerzo que hacen año tras año y representan la cultura queremos llamar si hay algún representante del comité ecuatoriano no tenemos ok continuamos con el próximo tenemos por aquí algún representante que creo que la veo por ahí la señora Leonor Sánchez de la asociación peruanos unidos que pase por acá doña Leonor saludo Leonor asociación peruanos unidos por ser por su destacada participación esfuerzo trabajo y dedicación en las festividades de Semana Hispana ustedes que son muy importantes para continuar presentando nuestra cultura al mundo gracias por tu apoyo dado hoy 15 de septiembre de 2016 en la ciudad de Lorenz Massachusetts felicidades gracias siempre vamos por aquí a llamar a otra de las grandes noches es la representación del movimiento puertorriqueño la señora Nilza Caraballo está por ahí y los de movimiento también pueden pasar por aquí si quieren Dori los muchachos pasen por acá no se atreven aquí nadie come ya comimos antes de llegar aquí para usted también Nilza Caraballo movimiento puertorriqueño por su destacada participación esfuerzo trabajo y dedicación en las festividades de Semana Hispana dada hoy aquí el día 15 de septiembre del 2016 gracias por tu apoyo y continúen trabajando chévere como siempre lo han hecho y una de las grandes noches que se presenta los sábados es el Comité Colombiano venga por acá representación del Comité Colombiano la señora Claudia Hoyos ¿verdad? y su esposo Pascual que está por ahí también por su destacada participación esfuerzo y trabajo le hacemos este reconocimiento gracias por su apoyo y gracias por estar siempre con Semana Hispana festividades siempre cuídate ¿alguna representación de Guatemala? ¿no he visto alguien por ahí de Guatemala? ¿no? ok del Comité de Desfile Dominicano ¿alguna representación del Desfile Dominicano? ¿alguna cura? ¿alguna cura? pura ¿sí? tú puedes aceptarlo no importa que seas miembro de Semana Hispana venga acá usted parte de eso también le damos con la dedicación y la participación y ese esfuerzo tan grande que ha hecho también República Dominicana que por muchos años ¿verdad? no estuvo presente en el Desfile Dominicano pero ya está también aquí haciendo eco aquí en nuestra ciudad así que para el Comité Desfile Dominicano con mucho cariño gracias este reconocimiento siempre esta tarde también queremos hacer algunos reconocimientos a unos grandes líderes si ustedes recuerdan el día primero de junio estuvimos haciendo una gran exhibición de los 38 largos años de Semana Hispana una de las personas que tuvo a cargo de hacer esa exhibición lo fue el señor Mark Kohler pero creo que no está presente hoy ¿verdad Marisa? pero le vamos a hacer llegar este reconocimiento porque son personas que dedicadas a nuestra comunidad y trabajan siempre con Semana Hispana y es esta exhibición que nunca se había hecho por primera vez que se ha hecho en 38 años caló muy hondo porque muchas personas fueron a visitar el Heritage Park allí Alberto Gutiérrez tampoco ha llegado ese fue una de las personas que estuvo a cargo como MC maestro de ceremonia el viernes ¿verdad? en la tarima de Semana Hispana llevándole llevándole a ustedes esa energía para que las personas pudieran estar motivadas a estar presentes pero yo creo que está en el camino ¿verdad Yane? si va a estar un poquito más tardecito así que vamos a dejarlo por aquí y también Nelson Ortiz tampoco ha llegado ¿verdad? Nelson mira si lo ven por ahí no le cogió la tarde también pero a ellos también le vamos a dar estos reconocimientos el reconocimiento dice de la siguiente manera porque una vez más porque una vez más nuestra unidad ha podido demostrar que es posible un alto grado de coordinación que si es posible lograr más allá de lo exigido es un placer felicitarte por el gran esfuerzo y ayuda incondicional en Semana Hispana así que para ellos baja el aplauso para ellos también Luis Morales lamentablemente no pudo estar aquí él fue otro de los MC que estuvo en Tarima tuvo una delicada cirugía y está en reposo pero quisimos traerlo aquí por si acaso había enviado a alguien pero también le haremos llegar también este reconocimiento así que esos son los reconocimientos que tenemos hasta el momento creo que vamos a pasar a una parte muy importante que es el pago de las reinas pero para eso vamos a dejar a la señora María Mercedes pero espérate no te vayas quédate ahí párate ahí en el medio que ahí viene Soy Ladisla y va a entregar algo lo más importante otro reconocimiento ¿Puedo hablar sin micrófono? No Ok, buenas noches No podíamos dejar de reconocer a nuestro presidente por tres años el señor José Hernando Návila y Semana Hispana quiso hacerle una placa que la voy a leer dice lo siguiente está bonita ¿verdad? Semana Hispana en Lorenz INC otorga esta placa de reconocimiento a nuestro presidente 2014, 2015 y 2016 José A. Dávila le agradecemos inmensamente por ser esa persona visionera que visualiza un futuro de oportunidades y cambios gracias por su constancia y dedicación y por no descansar hasta alcanzar los objetivos propuestos gracias por ser esa persona confiable y por demostrar ese afecto sincero que nos conecta unos con otros por su excelencia en liderazgo y por enfrentar problemas sin perder la meta gracias por trabajar en armonía con los que formamos este gran equipo avanzando superando los obstáculos y convirtiéndonos en una unidad dado hoy 15 de septiembre del año 2016 en la ciudad de Lawrence Massachusetts por si no lo sabían Arnaldo es una persona bien noble tremendo ser humano Lawrence se merece una persona como él de verdad como presidente de semana hispana vamos wow fíjate yo realmente estoy en semana hispana no para recibir este tipo de reconocimiento estamos aquí en semana hispana de corazón trabajando incansablemente como dije al principio fueron muchas las noches dos de la mañana tres de la mañana que mientras muchos dormían este caballero estaba detrás de una computadora haciendo los los paquetes de kiosco los paquetes de 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 libro los paquetes de todo y gracias a este maravilloso equipo de semana hispana que sin él le pido un fuerte aplauso para ellos también sin ellos jose dávila no hubiese llegado y logrado lo que hemos logrado hasta el momento muchos me verán llegar allí con la vieja mía que lamentablemente verdad es paciente de demencia me voy hasta allí hasta las 9 y 10 de la noche pero gracias a dios dios me ha dado la oportunidad de gozármela y disfrutar también semana hispana así que ella es una trabajadora también de semana hispana siempre estamos aquí a la orden aquí tienen un gran amigo no porque hoy dejo verdad la posición de presidente voy a continuar trabajando incansablemente aunque me dé las 5 de la mañana así que esperamos que ustedes contar con su apoyo y que sigan apoyando a semana hispana para lograr muchas cosas y muchos objetivos que tenemos para los años venideros buenas noches gracias ok ahora vamos a la entrega de premios y de el dinero por parte de Marisa Meléndez ok en este momento quisiera que todas las reinas del 2013 pasen al frente del 2013 las que estén presentes del 2013 pasen al frente y los reyes también tenemos reyes del 2013 reyes y si no están ellos hay un representante pueden pasar por ellos ok vamos a empezar con los pequeñitos Mahani Tejada tiene recibe una tarjeta gift card toda esta tarjeta para los siguientes son de Toys R Us Mahoney se lleva una tarjeta de 75 dólares al final próximo JVS Ortiz también se lleva una tarjeta de 75 dólares JVS JVS come here see you go to the end of the line over there ok vamos a seguir con la categoría de pequeñitas Princesa Jaretsi Guerra no está ok se lleva 50 dólares gift cards Virreina Kiandra Calixto 75 dólares go to the end y la reina de la pequeñita Jocelyn Rivera she's not here Jocelyn is that you that's Jada oh no 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 that's Jolice Jocelyn Rodriguez it's Jada 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 Lista Avila no Jocelyn Rivera 2013 you are the reina for pequeñitas I have Jocelyn Jada ok Jada you get the gift card and she gets 100 dólares I know just ok categoría chiquititas Cassandra Santiago Princesa 75 dólares Tiana Contreras Virreina 100 dólares y la reina say it for me Kalia Kalia Kalisto 150 dólares congratulations to the end en la categoría infantil Sienna Tejeda Tejada Tejada 75 dólares A Virreina Noely Galvin Galvin Galvez 150 dólares Y la reina de las infantiles Brianna Sánchez 200 dólares Felicidades Muchas Ahora en la categoría de juvenil y señorita ellas reciben cheques empezando con juvenil Princesa Mariela Peña se lleva 200 dólares Mami lo recoge pero Mariela lo gasta al final al final 2013 Virreina Keila Ortega Felicidades se lleva 300 dólares y la reina de juvenil 2013 fue jesine 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 avila está trabajando ok en la categoría de señoritas fueron brieth betances virreina brieth betances no not yet se lleva 500 dólares she's not here oh oh no si y la reina de 2013 fue chanel sánchez y su madre va a recoger un cheque de 700 dólares tú lo recoge pero ella lo gasta una está en la escuela le viene bien le viene bien una foto oficial vamos alineense ahí con sus sobres con su premio por una foto oficial y miren a la cámara allá en esto estos fueron los ganadores 2013 felicidades a todos y felicidades al comité de semana hispana que trabajó para poder cumplir con esta deuda gracias y ahora todas las reinas y príncipes del 2014 2014 come on Emily you can come up now y si hay un niño o una reina que no esté presente y el padre o familiar estará aquí pueden subir a representarlos ok vamos a empezar con los pequeñitos a príncipe tuvimos al Manny García Saldaña y rey tuvimos Adán de Jesús el príncipe se llevó 75 dólares y el rey una tarjeta de 100 dólares Toys R Us pequeñitas pequeñitas princesa tuvimos a Keilna Jusino Keilna Jusino se lleva 50 dólares ok mi reina Emily Silva come on Emily Emily se lleva una tarjeta de 75 dólares congratulations over here Emily go to the end go to the end yes y la reina en el 2014 Jocelys Rodríguez y Jocelys se lleva 100 dólares chiquititas tuvimos princesa Jasmari Jiménez se lleva 75 dólares mi reina Malaysia Rodríguez una tarjeta de 100 dólares y la reina Jocelyne Ramos se lleva una tarjeta de 150 dólares infantil princesa tuvimos Alia Martinez una tarjeta de 75 dólares mi reina mi reina tuvimos Nimze Vieira Vázquez una tarjeta de 150 dólares y la reina de la infantil 2014 Keila Liani Díaz una tarjeta de 200 dólares las ganadoras de juvenil y señoritas se llevan cheques empezando con la princesa de la juvenil Maya Sid se lleva 200 dólares mi reina Ashley González 300 dólares y reina juvenil 2014 y la conocen como reina de este año Natalie Adames se lleva un cheque de 500 dólares en la categoría de las señoritas de virreina tuvimos Alina Espinal que se lleva 500 dólares y María Pichardo se lleva 700 dólares foto de las ganadoras del 2014 señores como ustedes pueden ver Semana Hispana si tuvo un año muy frutífero en donde a pesar de considerando que terminamos con ganancias pudimos cumplir con esta deuda que fueron sobre 6 mil 700 dólares a las reinas 2013 y 2014 y eso se logra porque personas como ustedes asisten a nuestras actividades a nuestro festival y apoyan a Semana Hispana el 100% gracias a ustedes que nos ayudaron a nosotros cumplir con estos deberes en este momento quiero hacer reconocimiento al presidente concejal de la ciudad de Lawrence el señor Kendris Vázquez y hoy también vamos a entregar los cheques de la ganadora de la beca un cheque de mil dólares que se le va a hacer la entrega a Daritza Hermosén Daritza se llevó mil dólares se lo ganó participando en un concurso que tuvimos y ella escribió una un ensayo que fue uno de los ganadores ella y Venecia Pérez fue los dos ganadores este año promoviendo lo que es la educación y su importancia para los jóvenes latinos y sus familias felicidades a ella y a Venecia y que lo disfruten con los gastos de escuela no unas vacaciones no todavía ok ok so ahí cumplimos con ese deber las felicito disfruten vayan a Toys R Us Toys R Us tiene muchas cosas no es más que juguetes y cosas educativas aprovechen ok y otra vez como le dije anteriormente llegué tarde porque cuando compré todas las tarjetas las entregaron todas y no sabían la cantidad de cada una so tuvimos que volver a hacer y me tardé otra hora más pero llegué con sus regalos ¿verdad? you're happy I'm here right? yeah ok so presidente no rapidito solamente quería mencionar que tenemos con nosotros como prensa tenemos al señor Ernesto Bautista de Más TV ¿verdad? de Más TV y también trabaja con el periódico El Mundo también la señora Yadira Betances que se encuentra con nosotros también representa al periódico El Mundo y y también tenemos al señor Altemar Altemar también gracias por estar con nosotros gracias a su directora Ginny del LCAT ya ese es el canal 8 aquí en nuestra ciudad de Loren que esto que estamos grabando hoy va a estar pasándose así que pendiente el canal 8 el canal 8 y el Verizon el 40 el que tengan Verizon así que pendiente a esos dos canales que vamos a estar pasando todo lo que está aconteciendo en esta gran juramentación reconocimiento entrega de de las reinas 2013-2014 ya casi estamos por finalizar yo sé que ustedes tienen ganas de irse a ver las novelas tienen que irse a ver los diferentes shows también tienen que ver el juego que le vamos a dar una pela a los rezos no hoy están jugando los rezos y los yankees yo sé que ustedes están ansiosos por ir a ver ese gran juego así que vamos ya próximo a lo que es la juramentación con estos mensajes pues quiero despedirme como presidente de Semana Hispana por tres años consecutivos estuvimos trabajando incansablemente para que todas estas actividades y todo lo que se debía viejo pues mira ya eso pasó de la historia tenemos que ponernos las armaduras para continuar luchando aunque nos caigan espinas en el camino Dios siempre tiene algo protector que las ve eliminando poco a poco y vamos entrando verdad como se tiene que entrar estoy muy agradecido de todos ustedes por haber estado esta tarde aquí a mi grupo de Semana Hispana que ha sido un grupo excelentísimo cuando escuchen algo negativo de este servidor por ahí en cualquier lugar díganle yo conozco a José Dávila vaya y pregúntele tráiganmelo aquí frente y hablamos de frente con él porque yo no me presto para hablar de nadie absolutamente de nadie a las espaldas y el trabajo que hacemos aquí y que reconocemos en Semana Hispana no es miramente porque un miembro o este servidor como presidente quiera tomar venganza o quiera tomar en manos la justicia que no es gracias a Dios nosotros tenemos unos bailos unos estatutos que nosotros nos dejamos regir por esos estatutos esa es la ley la ley como está en un centro judicial como lo tiene el juez nosotros también lo tenemos en Semana Hispana y no vamos a detenernos en que la corrupción no llegue a Semana Hispana lamentablemente ese no es mi propósito en Semana Hispana mi propósito en Semana Hispana es trabajar para ustedes trabajar para que vean noches latinas trabajar para que sus hijas sean reinas trabajar para que tengamos un almuerzo VIP digno y trabajar para la educación como lo hicimos en el 2016 y trabajar para que tengan tres días de carnaval de festival ahí en el parque y que podemos estrecharnos un abrazo podemos darnos un apretón de mano ¿ves? ese es el propósito de Semana Hispana y que toda la cultura la podamos ver en esas semanas yo creo que el próximo año no va a ser una semana va a ser dos semanas porque se van a integrar nuevos países y estamos abiertos a que usted responsablemente si tiene alguna persona que quiera trabajar con nosotros en este gran equipo les invito a que se comuniquen con este servidor o con uno de los de Semana Hispana porque vamos a abrir ya las aplicaciones para trabajar con este equipo no es llamar a una persona que va caminando por la sede y decirle ven acá que necesito para llenar esa silla no esa silla se queda vacía pero yo no quiero un irresponsable ahí en esa silla no lo quise ahora le toca a otra persona ya en las votaciones tenemos una nueva administración tenemos una nueva administración y eso lo van a saber en breves minutos porque ya vamos a dar comienzo a lo que es la juramentación Semana Hispana 2016-2017 vienen muchas cosas buenas así que agárrense bien pertenezcan a Semana Hispana vengan y sean parte de Semana Hispana que vamos a darle e instruirle de las cosas bonitas que vienen por ahí queremos llamar Marisa tú quieres llamarla tenga una de las reinas la virreina 2014 acaba de ser llegada y le vamos a entregar a ella un cheque de 500 dólares a Lina Espinal ¿dónde está Lina? ¡salud Lina! caramba felicidades gracias gracias Lina por ser parte de Semana Hispana que nos representó dignamente como la gran reina de 2014 ¿verdad? vice reina 2014 señorita muy bien claro que sí Marisa vamos a pedirle al señor Kendrick Vázquez que pase por aquí para darle por culminación a esta conferencia no le quise llamar conferencia de prensa porque es más juramentación y reconocimiento cuando la gente dice en comunicado de prensa se queda ¡ay! que muchos van a hablar no pero no los mensajes se dan así esporádicos ¿verdad? salen sí claro que sí vamos a ver con ustedes a la secretaria de Semana Hispana la señora María Mercedes Vázquez quiero anunciar como cortesía de la señora Betán que estaba por aquí nos anuncia que está entre nosotros Francesco o Francesco Collado de tonos caribeños es un artista dominicano artista de la brocha fina ¿dónde está Francesco? un fuerte aplauso para el señor Francesco bienvenido a Lorenz no sé cuántas veces ha venido pero bienvenido a Lorenz de nuevo el señor Kendrick Vázquez un anuncio de las horas de oficina de la biblioteca pública de Lorenz del 51 de la Lorenz Street va a estar el jefe de registro de la propiedad M. Paul y Nauzillo y su personal de registro estarán disponibles para asistir contestando preguntas sobre la declaración de patrimonio familiar inembargable rellenado rellenado no rellenando los formularios de la declaración de patrimonio familiar inembargable proporcionando información de alerta al consumidor sobre los fraudes en curso y pidiendo una copia de la escritura o la descarga de su hipoteca no es necesario hacer cita el señor Paul y Nauzillo es el register y va a estar el lunes 19 de septiembre de 6 a 7 de la noche o sea que si hay personas con problemas legales en cuanto a patrimonio familiar yo me imagino que está en cuanto a herencia va a estar aquí el señor y Nauzillo una de las cosas más importantes es que el tema del año que viene va a ser dedicado a la mujer a la mujer hispana y latinoamericana el tema es la mujer y su poder su poder y excelencia es la mujer el eje el núcleo o el eje más importante de la familia porque solamente al dar a luz ¿verdad? al dar a luz ese proceso trae otro ser humano al mundo es la mujer la que como quien la que tiene el corazón más grande ¿verdad? en el núcleo familiar la que escucha la que comprende la que muchas veces sostiene la familia como ustedes saben hay muchas mujeres aquí en Lorenz y en el área circundante muchas mujeres trabajadoras no le estamos quitando el mérito a los hombres jamás en la vida pero estamos diciendo la mujer es muy importante y muchas veces ha sido relegada muchas veces la mujer se ha sacrificado ¿verdad? para que el hombre salga adelante yo lo puedo decir en el caso mío mi mamá se sacrificó mucho para que mi papá pudiera estudiar y pudiera después pues ser un profesional muchas mujeres muchas abuelas cuidan los nietos para que la mujer para que su hija pueda salir a trabajar y traiga el dinero a la casa muchas mujeres como ahora tenemos el orgullo de que tenemos una representante que es Juana Matías muchas mujeres están estudiando para lograr grandes posiciones en el gobierno en el arte en el deporte por ejemplo en estos días tuvimos una campeona en el tenis la única puertorriqueña que ha ganado una medalla de oro para Puerto Rico en las olimpiadas Mónica Puig la mujer está avanzando periodista fotógrafa maestra doctora las mujeres están al palo al día así que este año 2016-2017 Semana Hispana le dedica enteramente el festival la semana a la mujer su poder y su excelencia así que si eres mujer y estás interesada en pertenecer a Semana Hispana te acercas a nosotros y está pendiente a cada una de las actividades porque tu mujer vas a ser la protagonista ok y ahora recibamos con un fuerte aplauso al señor Kendrick Vázquez muy buenas tardes damas y caballeros para mí es un gran honor el poder estar acá compartiendo con cada uno de ustedes en esta tremenda tarde una vez más mi nombre es Kendrick Vázquez y soy presidente del consejo municipal de nuestra ciudad de Lawrence y me enorgullece realmente ver este equipo de trabajadores que han estado trabajando arduamente por todo un año y también felicito a cada una de nuestras reinas princesas y virreinas que se encuentran acá pero sin olvidarnos de cada uno de los padres que también acompañan a esas niñas porque realmente son ustedes los grandes motores que realizan este evento dándole apoyo a sus hijos y a sus hijas y a esta organización así que felicidades a ustedes por el trabajo que ya realizaron en el 2015 2016 me siento honrado de haber sido invitado esta noche para darle juramento oficial a lo que es la nueva directiva de semana hispana 2016 2017 y me gustaría que cada uno de los nuevos miembros de la junta directiva por favor separen y repitan después de mí las siguientes palabras vamos a presentar a cada una de las personas primero claro que sí gracias gracias por estar con nosotros y por aceptar la invitación nuestros miembros de semana hispana lo son el señor julio morel que no está con nosotros en la tarde de hoy pero tenemos el señor isidro guerra en representación de guatemala que está con nosotros en la tarde de hoy también tenemos a la señora marlene de jesús marlene es trabajadora social y tiene unos títulos más grandecitos ahí pero vamos a dejarlo para después tenemos a la señora janet ortiz es miembro de semana hispana la señora pura santilén y el nuevo comité ejecutivo de semana hispana 2016 2017 que es lo que vamos a juramentar en la tarde de hoy la señora maria mercedes vázquez es la secretaria la señora marisa meléndez es la tesorera este servidor vicepresidente de semana hispana y la señora soy la disla será de hoy en adelante la que llevará en sus hombros la carga grande de semana hispana como nuestra nueva presidenta de semana hispana un aplauso para ello se me quedó una vea ya estaba buscando cheque buscando todavía va a seguir repartiendo cheque ya se acabó mija ya germinudis rosario ella es miembro también y es la coordinadora de los reinados así que en estos momentos vamos a antes de la juramentación como estaba hablando la señora maría mercedes que el tema para este año nuevo va a ser mujer su poder y excelencia que bonito se escucha eso verdad pero pero esta esta semana lamentablemente como no queremos escuchar noticias negativas verdad pero cae una mujer una mujer de tan solo 29 años por la violencia doméstica lamentablemente parte a la mansión eterna dejando una criatura creo que de 3 años de 4 años no se cuando va a ser el velatorio no se si esta expuesta en capilla al diente no se si sera mañana el viernes este viernes donde va a ser en Díaz-Hilly en Sao Loren así que esperamos que acompañe vamos a pedirle a todos que se ponga un momento de pie para hacer un momento ecuménico verdad guardar un momento de silencio para ella y para todas aquellas que han caído y han ido a la mansión celestial por lo que es violencia doméstica así que un minuto de silencio por favor un minuto de silencio ok gracias bien vamos entonces a a lo que es la juramentación vamos a ir al pasito verdad el señor Kendrick Vázquez es el que va a hacer la juramentación en estos momentos muchas gracias me gustaría que cada uno de ustedes me acompañen con su mano derecha por favor y repitan después de mi yo diga su nombre yo soy José Dávila hoy me juramento hoy me juramento como miembro como miembro de Semana Hispana de Semana Hispana con el título que usted lleva como vicepresidente y juro llevar a cabo llevar a cabo ese puesto ese puesto con honor con honor dignidad dignidad y respeto y respeto siguiendo siempre siguiendo siempre los estatutos los estatutos establecidos establecidos bajo la organización bajo la organización ayúdanos Dios ayúdanos Dios gracias ya están juramentados felicidades a cada uno de los nuevos miembros de Semana Hispana 2016-2017 encabezado por su presidenta Soy Ladisla le quiero dar las gracias de nuevo por estar con nosotros esta noche felicidades a todas las reinas que ya finalmente recibieron sus premios gracias a las noches latinas porque siempre nos acompañan a la prensa a los periódicos a todos los presentes gracias Kendri por juramentarnos y esta nota trabajando es que yo no sé yo no sé hablar con micrófonos para mí esto es un como dicen los niños esto es un cuco de lo que está abajo de la cama pero nada yo sé que tengo que hacerlo aquí estoy otra vez quiero darles las gracias al equipo tremendo que tenemos no voy a hablar mucho porque realmente lo que nosotros vamos a hacer es lo mismo que ya encaminado por al nardo por tres años y este equipo que siempre está alerta despierto en reuniones en buenas en malas el trabajo que hemos estado realizando solamente lo vamos a continuar vamos a cosas que todavía tenemos pendientes las vamos a tratar de lograr tenemos muchas metas y lo que queremos es desarrollar cosas que el tiempo no nos ha dado ahora con el código del 5013 que gracias a Dios otra vez en la administración de José hemos logrado ahora vamos a explorar esa nueva etapa de lo que es la organización de Semana España en Lawrence y otra vez lo que queremos es como se dice fortalecernos más para continuar el trabajo que ahora mismo empieza nuestro 39 años que como ya María expresó la señora Isabel Merende que siempre 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 está con nosotros le agradecemos infinitamente y ese nunca puede faltar esa gracia a la señora Melende porque sin ella no estuviéramos aquí sin ella no estuviéramos reina como dijo Hernando antes no estuviéramos noches latinas dentro de una organización tan prestigiosa tan querida porque nosotros no nos quieren solamente el valle del grima y no en la Inglaterra nos quieren de muchos muchos diferentes pueblos y estados y eso es grande yo creo que aparte también le doy gracias a Dios porque soy parte de este equipo le doy gracias a a la comunidad por ser tan fiel en creer en nosotros y estamos aquí para ustedes y nada vamos a continuar el trabajo y a hacer lo mejor que nosotros podamos y lo que nosotros sabemos hacer que es trabajar para ustedes ok muchas gracias otra vez por esta bonita noche ok gracias a la nueva presidenta de semana hispana con esto damos por terminado verdad lo que es la gran ceremonia de juramentación y reconocimiento en esta gloriosa noche le damos las gracias a todos por estar presentes a los medios de comunicación a ustedes por haber dejado de ver alguna actividad en televisión pero si vamos ahora a lo que es comernos un pedacito de bizcocho una agüita que tenemos por ahí verdad para que si comieron pues ese es el postre como dice uno así que esperamos que continúen apoyándonos recuerden tenemos las aplicaciones abiertas para los que quieran entrar a semana hispana pueden dialogar con nosotros y les vamos a dar la bienvenida así que pasen todos buenas noches a la bienvenida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.